Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el tenis elbo 4, para que? Pues para probarlo de nuevo, hacía tela de tiempo que no lo probaba, vamos a ver que tal Carlitos Alcaraz contra Djokovic y bastante complicado, he estado probando un poquito en el entramiento y madre mía chaval, lo de apuntar, moverse, bueno y demás es bastante, bastante complicado lo he puesto en profesional, así que de momento vamos a relajarnos con esa dificultad, a ver que tal y bueno, he aprovechado ya que los dos se han quedado así, sin seguir en las siguientes rondas Djokovic y Carlitos Alcaraz, pues los he puesto a jugar entre sí, a ver que tal, un set y de momento vamos con nuestro saque bastante, bastante bien, sacamos un poquito al centro nos colocamos bien, nos hemos apuntado al centro, no hace falta siempre angular, que falle el contrario vamos a ver el saque he visto, por cierto, que el juego tiene animaciones nuevas, ya sabéis, si veo apoyo en el vídeo ¡curre! madre mía, que bien acelerado, esa no es la animación que quería hacer si veo que hay apoyo en el vídeo, pues traeré un poquito más de este juego y quién sabe si igual, pues el modo carrera o incluso la versión de Play 4, que no sé si la versión de Play 4 está hemos llegado, ¡uy! casi a ver, nos pegamos raquetas en la cabeza, estoy viendo un poquito las animaciones, cuáles son y demás y de momento 30 nada para el serbio este juego en cuanto a simulación, pues lo que noto, sobre todo, es que, bueno, incluye muchísimo la colocación del cuerpo si tú no llegas bien a la pelota y demás, el golpe será peor ¿vale? no es tanto la sincronización del propio golpe, como la sincronización de colocarte tú y del movimiento, ¿no? de tu jugador madre mía, que buen saque vale, pues me lo ha dejado en blanco, ¿no? ha sido re eso, ¿no? vale vamos a intentar buscar la T bueno, me he aproximado un poquito vale, tendría que haberme invertido ahí nada, buenísimo tenemos aceleración, tenemos nuestro propio peso del cuerpo a la hora de frenar, ¿no? esa inercia hay que hay que frenarla también vamos, nuestro primer ganador ¿no? vale, red otra vez vamos a intentar buscar el ángulo la esquina, el córner vale tranquilito madre mía no está tranquilo para nada al revés de nuevo angulamos vamos buen angulito venga bien mierda, ¿lo ves? por no colocarme bien y eso que no lo tengo en modo simulación completa porque luego te puedes poner en en diferentes modos de simulación ¿vale? para que el muñeco sea más complejo todavía que lo tengas que hacer un poquito mejor y también, claro, si estás muy separado en cuanto a lateralmente de la bola pues por supuesto el golpe el golpe será peor pero es que también si no la alcanzas en cuanto a profundidad pues lo mismo y aquí va a subir y mira lo que tenía preparado ¿eh? ese ese angulito bien bien claro, es que ahí me tengo que colocar mucho más rápido y de momento estoy muy empanado ahí he llegado bastante forzado al final se me ha quedado en la red pero bueno vale, mejor buenísima buenísima saltamos sacamos puñito venga, vamos a intentar sacar a la T espero que el volumen por cierto esté bien no lo he comprobado mucho pero bueno tenemos aquí seguro así que bien el ángulo cuidado a ver si puedo apretar buenísima buenísima sacamos el otro puñito vale, de momento estamos arriba pero igualando bien ¡buah! que buena y apunto me hace una de las suyas en Djokovic bueno, ya ves que gráficamente pues faltan polígonos por supuesto ¿no? o sea gráficamente no está mal por el efectillo este que tiene de Shader ojo ¡uh! no me lo creo estaba pensando en hacerlo un globo y digo mira, ya no me da tiempo ya no me da tiempo me la juego y aprieta un liftado de locos la verdad el golpe que me ha salido de locos buena apretamos nada, nada, nada al cara venga vámonos que nos vamos vámonos que nos vamos al juego le tengo que añadir mods y todo el rollo pero es que no sé todavía entonces me tenéis que ayudar en los comentarios estaría muy bien la verdad y lo agradecería enormemente sobre todo si se apoya el vídeo con un buen like y si veo comentarios suscripciones y demás pues está claro que lo seguiré subiendo y subiré un poquito más a fondo como por ejemplo cuando aprenda a hacer y realizar o añadir instalar mods ¿vale? ¡ojo! dejada me acabo de acordar eso sí no le he apuntado ahora sí el globo nada se me va afuera demasiado pegado al cuerpo ah qué lástima qué lástima bueno nada nada quince así que vale recuperamos recuperamos rápido recuperamos rápido toma saque bien colocado buena buenísima tío estírate yokovic estírate ahí qué hablando de estiramiento he notado que el juego tiene animaciones nuevas eso está guay vale estoy probando a ver si hay otro saque pero guau chaval como estoy con los ángulos es increíble además es muy molesto porque como el segundo bote no bota muy profundo claro pues se le queda muy muy bajo se queda muy a los pies de momento voy 4-1 no me esperaba esto pues vamos a por la rotura de nuevo vamos a ello venga viene el cortadete apretamos nosotros también bien colocados apretamos un poquito más y bueno no puede devolverla como digo está en profesional hay muchísima variedad de dificultad por cierto un grande ese me lo como todo el rato un detalle que me encantaba de este juego eran las sombras que se iban moviendo guau como he podido un coche se ha escuchado por ahí creía que iba a subir me he cagado buena nada nada falla bastante falla bastante hay que subirle la dificultad quizás o al menos que no tenga tantos errores diría yo así a priori porque a lo mejor si le subo la dificultad igual me la pone demasiado chunga ¿no? y ahora a mi bueno bueno lo que estoy sacando también debería yo aumentarme un poco la dificultad mía propia porque como tiene diferentes tipos de dificultad cortadete va a subir que mamón menos mal que no ha entrado vamos vale un saque red por ejemplo que buena vale pues eso es lo que pasa si le haces saque red a Jokovic que directamente te mete un resto ganador paralelo que flipas vale ah tío estoy fallando ahora acabo en panini venga va no quiero no quiero para nada remontada de hecho buenísima vale lo de apuntar no lo entiendo porque he movido solo un poquito el apuntado a la izquierda ¿podríamos remontar esto? somos Carlitos Alcaraz por favor uff uff perdón ojo levantamos la mano y todo vale 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 a ver al revés vamos al revés buscando el contrapié vamos se nota la ventaja por cierto uy se nota la ventaja por cierto nada 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 la leche la leche como se nota el golpe también cuando uno está bien colocado ojo eso eso también bien bueno 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 madre mía como estoy timeando bien ahí con el bueno timeando no es la palabra diría bueno también un poco con el tema del del saque mira 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 que puntería madre mía si señor pues aquí lo dejamos espero que os haya gustado fíjate aquí de hecho me pone si un poco más difícil si más difícil un poco mucho más difícil guau interesantísimo como digo he jugado en profesional pero hay diferentes niveles y sub niveles dentro del profesional que estaba creo que de lo más bajito dentro del profesional lo dicho espero que os haya gustado si queréis más en hierba diferentes partidos un tutorial con mods que por cierto aún no tengo ni idea de cómo se instalan los mods aunque se puede desde dentro del juego de hecho a ver si lo voy a poner más más difícil pero un poco quizás porque yo creo que no es no va a haber tanta diferencia con que el contrario falle un poquito más y sea más constante yo creo que acabaría fallando pero bueno que va a mostrar así esto tenemos la gestión de modificaciones yo he añadido uno que es el este XKT patch pero claro no tengo ni idea de cómo se ha añadido tal no parece que se me haya añadido bien no lo sé la verdad porque de hecho si vemos esto la interfaz sigue exactamente igual así que una ayudita no estaría mal lo dicho muchas gracias por verlo a fina del vídeo si queréis más de este contenido y hasta más ver adiós